Las y los legisladores presentaron 1.244 reservas, de las cuales se aprobaron 20, presentadas por 60 oradores. Y reformas en materia de candidaturas comunes, cambios para establecer el voto electrónico y por correo de las y los mexicanos en el extranjero, que las reglas de financiamiento para los partidos locales las establecerán los estados a través de sus legislaciones estatales, y además cambian las reglas de la reelección legislativa. Las y los legisladores que opten por esta opción de elección consecutiva podrán hacerlo por un distrito o circunscripción distinto al que fueron electos. Establecer los actos anticipados de campaña y precampaña, así como la sustitución de la unidad de fiscalización por la dirección ejecutiva de fiscalización del INE, entre otros cambios.